¡Hola! Soy Flevia Caminos, Coordinadora del Área de Educación del Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Carafa, de la ciudad de Córdoba, Argentina. ¡Hola! Yo soy Lili Echenique, soy la responsable del Programa de Educación Accesible del Área de Educación. Presentamos a Explorador Indomto, el Programa de Educación 2012 del Museo Provincial de Bellas Artes, Emilio Carafa. El Museo Carafa se reafirma como una institución cultural que intenta establecer diálogos entre la memoria artística y las dinámicas de producción y circulación del arte contemporáneo. Presenta exhibiciones temporarias y, por ende, muchas de nuestras propuestas pedagógicas se articulan a este modelo. El Programa de Educación 2012 está constituido por proyectos que involucran actividades destinadas a instituciones educativas, a organismos independientes y a todos los públicos que visitan el museo. Niños, jóvenes, adultos, personas ciegas, personas sordas, personas con discapacidad, como también a potenciales visitantes. Explorador Indomito investiga acciones educativas que proponen el arte como un vehículo para fomentar la reflexión crítica sobre el contexto cultural, como a partir de hechos que garanticen una verdadera democratización del arte. Repensar las prácticas permiten elaborar proyectos desde una ruptura en la concepción educador-educando, en pos de un mayor intercambio basado en la fluidez y en el despojamiento de los roles preestablecidos que suelen involucrar una situación de enseñanza y una situación de aprendizaje. Las propuestas didácticas se planifican con la esperanza de generar nuevas situaciones entre el quehacer artístico y los visitantes. Esta dinámica nos permite estudiar las nuevas relaciones que se establecen entre obra y espectador, convirtiendo a los participantes en creadores activos. Las actividades tienen por objetivo crear en el público un sentido de pertenencia en el museo, pero además de facilitar herramientas que permitan reflexionar y construir o relaborar posiciones ideológicas propias con relación al contexto cultural, político, económico y social. El compromiso presente entre el museo y la comunidad cordobesa responde a la necesidad hiperante de revisar y profundizar los vínculos originados por los cambios sociales que se han estado produciendo. Las actividades concebidas como proyectos dejan atrás la noción de servicio, siendo estos encuentros una oportunidad que mediante el intercambio con el otro se haga consciente que somos parte de una cultura de la diversidad. El programa de educación accesible trabaja en la búsqueda constante de estrategias que permitan eliminar barreras, tanto arquitectónicas como ideológicas, y madurar la práctica de la participación plural, siendo parte de la política institucional del museo. Silvia Alderoqui advierte que todo proceso de institución generará a su vez nuevos procesos de exclusión que habrá que tener en cuenta. Por ello, el trabajo debe ser constante para poder garantizar la igualdad de oportunidades de participación. Accesibilidad e inclusión se afianzan como acciones políticas transversales en los diseños y puesta en marcha de todos los proyectos involucrados en Explorador Indómito. Y desde una perspectiva más amplia, esta política se va implementando en determinadas acciones institucionales. Las visitas interactivas proponen las instituciones educativas de todos los niveles y el público general recorrer las salas del museo. El discurso institucional se configura a partir de acciones lúdicas que incentivan el descubrimiento y reflexión de los conceptos y operaciones centrales de las diversas producciones artísticas que se exponen, construyendo así miradas críticas, fomentando el diálogo, la tolerancia y la confianza entre los visitantes. El taller de los sábados se ha instalado como actividad estable. Dirigido a las familias se comparte una experiencia artística que conjuga esparcimiento y creatividad en una práctica social donde se proponen dinámicas que permiten comprender los paradigmas del arte contemporáneo. Talleres con Artista se incorpora al programa con el interés de poner en diálogo a los artistas interesados para compartir con el público sus investigaciones teóricas y o de producciones. Con una importante repercusión, los talleres convocan a diferentes grupos de públicos durante todo el año a desarrollarlos en el espacio del museo. Los proyectos de extensión que desarrolla el área de educación tienen diversos destinatarios. Por un lado, se incorporan como pasantías a estudiantes de los últimos años de la carrera de grado en escuelas de artes para desarrollar prácticas preprofesionales junto al equipo de educadores del museo. También, diferentes grupos de diversas instituciones universitarias acuden para elaborar investigaciones y observar actividades que pertenecen a la educación no formal. Por esta razón, se realizan investigaciones exhaustivas sobre la relación con la comunidad de estudiantes de las escuelas de artes de las universidades de Córdoba. Explorador Indómito posee una estructura flexible y requiere de una evaluación continua sobre la eficiencia de los recursos didácticos para permitir instaurar en los espacios de exposición una curaduría educativa con mayor presencia. Actuar sistémicamente con las demás áreas del museo nos da la posibilidad de accionar sobre ciertos discursos museográficos estable en la institución. La actual nación educativa del museo pretende desafiar límites sobre el alcance de nuestras acciones y construir vínculos reales para futuros trabajos en red y el museo se transforme en un puente para proyectos cooperativos y comunitarios. Finalmente, el área de educación, viendo sus acciones y políticas pedagógicas, intenta posicionarse como un espacio vital en el hacer cotidiano del museo y de esta forma poder establecer un vínculo más estrecho con la comunidad y su relación con las manifestaciones artísticas contemporáneas. Esto ha sido todo, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de educación. Gracias. 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 Gracias.